¡Suscríbete al canal! Como muchos expertos analistas políticos lo han mencionado, la controversia que se ha presentado en los Estados Unidos dentro del bipartidismo, lo que es demócrata y lo que es republicano, nunca había tenido o nunca se ha conocido tal efervescencia como en este momento está presente. Y es que realmente los Estados Unidos, por supuesto, como mayor potencia del mundo, tanto en lo económico, como en lo político, como en lo militar, no deja de ser noticia y no deja de estar, digamos, expresando aguas afuera de su frontera la atención necesaria para poder conocer y lo que generará el resultado final de un proceso electoral como este sobre los demás países del mundo o el resto del mundo como tal. Entonces, estas elecciones realmente en el momento que están presentes realmente nunca habían estado dentro de tanta convergencia. Pero más allá de que esa convergencia de atención desde el punto de vista de lo que implica un resultado de uno o de otro bando para los Estados Unidos como para el mundo, hay algo muy particular que no podemos dejar de tener presente nosotros como venezolanos, como hispanos, como latinos, porque realmente por primera vez la controversia desde el punto de vista de lo que implica la gestión o lo que ha de ser la promesa electoral o la política de gestión que prometen cada uno de los candidatos sobre la hispana, sobre los latinos y particularmente sobre nuestro país de Venezuela, ha tenido un marco de mucha elevación en todos los momentos, digamos así, de discusión política, de debate y de la misma campaña electoral. Podrán estar hablando en Sanley, en Mississippi, en Nueva York, en Guasito, en Los Ángeles o acá en Florida y siempre por lo menos el candidato Donald Trump ha estado hablando de la situación de Venezuela y el marco ideológico que pesa hoy y por supuesto lo que ha derivado ese marco ideológico sobre un régimen que lamentablemente pues para nosotros los venezolanos tiene en una ignominia destructora que nos mantiene en la miseria, en el exilio, como en la forma como nos encontramos y por supuesto un país totalmente desbastado, diezmado por una política de imposición, de opresión, de sectarismo, de exclusión que es la que termina siendo propiamente la política. Pero antes de tocar este tema, ¿usted cree que se han desarrollado en este proceso de las elecciones correctamente? Mira, yo creo que hasta el momento sí, hasta el momento no se ha dilucidado nada que pueda haber sido determinante en una sentencia desde el punto de vista de que no haya algo incorrecto. Lo que se ha avizorado por señalamientos de uno o de otro candidato, de una u otra tendencia, es probablemente normal o producto de la campaña. Sin embargo, hay algunos elementos por ahí, como el caso de una posible, lo que es el voto electoral vía correo, pues ya hay algunos señalamientos, hay algunas investigaciones, inclusive acá mismo en Broward, hay unas informaciones de una supuesta envío de correos de votos de una misma persona, de fallecido, y que eso a la larga, por supuesto, no se puede hablar de manera determinante porque no ha habido una sentencia o una investigación absoluta que pueda derivar en una culpabilidad o en que realmente ocurrió como tal. Pero el resto de la campaña, pues el fragor de la campaña, como te dije, la controversia de ese punto de vista en los Estados Unidos ha sido muy elevada y, por supuesto, nosotros la sentimos más porque tiene que ver con la situación de Venezuela, con la situación particular de nuestro hermano del pueblo cubano, del pueblo nicaragüense, y, por supuesto, como te dije anteriormente, Donald Trump o Biden no ha dejado de mencionar en ningún discurso, pues, el tema de Venezuela y lo que ellos harán. Por supuesto, queda al pueblo norteamericano, a la población, a los votantes, decidir definitivamente, de acuerdo a su evaluación, lo que realmente va a ser una gestión de acuerdo a los intereses de la población y a los intereses de la libertad, de la democracia y de la paz mundial. General, cambiaría el escenario en Nicaragua, Cuba, Venezuela, con el triunfo de Biden. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más.